Hola, los objetivos didácticos de este vídeo son conocer la definición de seguro y saber diferenciar entre los distintos elementos personales que los componen, tomador, asegurado y beneficiario, y conocer las distintas modalidades de seguro. La vida, en general, viene marcada por la incertidumbre, ya que no sabemos con certeza lo que puede ocurrirnos en el futuro o el momento en que se puede presentar una determinada contingencia. La cobertura de esa incertidumbre o riesgo constituye la causa y el objeto de todo contrato de seguro, ya que ayuda a protegerse económicamente ante el acaecimiento de hechos imprevistos, cuyas consecuencias superan la capacidad individual de reparación. El seguro puede considerarse como un sistema de protección de las personas y de sus patrimonios frente a diversos hechos inciertos que amenazan su integridad física, su estado de salud, su situación económica o sus propiedades. Un seguro es un contrato o póliza entre un tomador y una aseguradora, a través del cual, a cambio del pago de una prima, la aseguradora pagará una determinada compensación, indemnización o prestación a la persona designada como beneficiario en el supuesto de que ocurra un acontecimiento, contingencia o evento en la persona o bienes del asegurado. El tomador, el asegurado y el beneficiario de una póliza de seguro pueden ser la misma persona en determinados tipos de seguro, pero no tiene por qué coinciden. Además, en el esquema que se muestra en esta diapositiva, se recogen los distintos elementos personales que intervienen en un contrato de seguro. La aseguradora es la entidad que emite la póliza, asumiendo la cobertura de los riesgos contratados y garantizando el pago de las sumas aseguradas. El asegurado es la persona que se encuentra expuesta al riesgo, en su persona, en sus bienes o en su patrimonio, y es quien recibe el servicio de protección contra riesgo por parte del asegurador. Cuando el asegurado no coincide con el tomador de la póliza, se precisa su consentimiento para la contratación del seguro. El beneficiario es la persona física o jurídica designada como titular del derecho a percibir las sumas o prestación asegurada y o la indemnización garantizada en la póliza. No es preciso su consentimiento previo. Puede estar designado de forma explícita, con nombre y apellido, o de una forma general, de acuerdo con un orden de prelación, el cónyuge, los hijos vivos, los padres, los herederos legales. El tomador de la póliza es la persona física o jurídica que suscribe la póliza con el asegurador y que asume los derechos y obligaciones derivados de la misma, salvo aquellos que, por su naturaleza o pacto expreso, correspondan al asegurado y o a los beneficiarios. Es el obligado a pagar la prima correspondiente del seguro. Los seguros se pueden clasificar básicamente en torno a dos grandes grupos, seguros de personas y seguros contra daños. Los seguros de personas comprenden todos los riesgos que pueden afectar a la existencia, integridad física o salud del asegurado. En función del objetivo de la cobertura podemos hablar de seguros de vida, de seguros de accidente o seguros de enfermedad y asistencia sanitaria. Los seguros sobre la vida son seguros que afectan a la existencia de las personas, seguros en caso de muerte y o supervivencia. El seguro de accidentes es el seguro sobre riesgos que afectan a la integridad corporal de las personas, daños provocados por un accidente. Los seguros de enfermedad y asistencia sanitaria son seguros sobre riesgos que afectan a la salud de las personas, situaciones de enfermedad y asistencia sanitaria. Los seguros contra daños son aquellos que cubren al asegurado de posibles accidentes o hechos que afecten a los elementos patrimoniales del asegurado. Entre los más comunes podemos destacar los siguientes. Seguro de incendios, daños producidos por un incendio en el objeto asegurado. Seguro de hogar, que cubre daños acontecidos en el contenido o continente de una vivienda. Seguro contra el robo, que cubre la sustracción ilegítima por terceros de las cosas aseguradas. Seguro de transporte terrestres, que cubre los daños materiales de mercancías y medios de transporte u otros objetos. El seguro de lucro cesante cubre la pérdida del rendimiento económico que hubiese podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro. El seguro de caución cubre el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales del tomador del seguro. Por ejemplo, el seguro que garantiza las cantidades pagadas a cuenta para la adquisición de una vivienda. El seguro de crédito cubre pérdidas como consecuencia de la insolvencia definitiva de los deudores. El seguro de responsabilidad civil cubre los daños y perjuicios a terceros de los que sea civilmente responsable el asegurado. Por ejemplo, el seguro obligatorio de vehículo a motor. El seguro decenal de daños a la edificación cubre los daños ocasionados en un edificio como consecuencia de vicios o defectos que aparezcan en la construcción y que afecten directamente a la estabilidad del mismo. El seguro de defensa jurídica cubre los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial. Dentro de los seguros de personas que hemos visto anteriormente está el seguro de vida, que es aquel que cubre el riesgo de muerte de una persona o bien que una persona viva más allá de una determinada edad o conjuntamente ambas situaciones. El seguro de vida puede contratarse sobre la propia vida del tomador, tomador y asegurado son la misma persona, o sobre la vida de un tercero, tomador y asegurado serían personas distintas. En este último caso, y de tratarse de un seguro para el caso de muerte, será necesario el consentimiento por escrito del asegurado. En esta diapositiva se recogen las distintas modalidades del seguro de vida, en función del riesgo que cubre. Los seguros de riesgo son aquellos en los que el asegurador, a cambio de la prima, pagará a los beneficiarios la suma asegurada a la muerte del asegurado y que podrá cobrarse en forma de renta o de capital. Esta modalidad, por tanto, sólo cubre la posibilidad de fallecer, de modo que si el asegurado llega con vida al vendimiento del contrato, éste finalizará sin contraprestación con la entidad aseguradora. Los seguros de ahorro garantizan el pago de un capital o de una renta al beneficiario, que normalmente suele ser el propio asegurado, si éste vive en una fecha o a una edad determinada. Cuando estos seguros se vinculan a la edad de jubilación, se conocen como seguros de jubilación. Las modalidades básicas de los seguros de ahorro son de capital, de renta, de renta vitalicias inmediatas y de renta vitalicias diferidas. La modalidad de renta vitalicia inmediata hace referencia a aquellos seguros que garantiza el pago desde el momento de la contratación, de una renta al asegurado hasta su fallecimiento. Por otro lado, la modalidad de renta vitalicia diferida hace referencia a seguros que garantizan el pago de una renta a partir de una fecha concreta y hasta el momento del fallecimiento del asegurado. Los seguros mixtos recogen una combinación de los casos anteriores, es decir, el asegurado hace frente al riesgo de un fallecimiento prematuro y a la vez garantiza un patrimonio para su vejez en caso de sobrevivir. La combinación en una misma póliza de seguros de la cobertura de fallecimiento y de supervivencia, o mediante dos pólizas separadas, una de fallecimiento y otra de supervivencia, generan un resultado muy similar a un producto financiero sin consideración actual. Por último, al contratar un seguro, una persona debe saber que tiene la posibilidad de acogerse al derecho de rescate, que es la cancelación anticipada de la póliza por voluntad unilateral del tomador de la misma. A través del rescate, el tomador recibirá de la aseguradora el valor garantizado en el contrato, deduciendo la aseguradora el importe correspondiente a determinado riesgo de gasto, quedando la póliza rescindida en ese momento.